Bueno hermano, desde aquel día que le prometió amarla, respetarla, todos los días de su vida, en la riqueza, también en la pobreza hermano, Dios siempre ha sido fiel en sus vidas, ella y yo. Música Sembraremos de mañana juntos, viviremos el presente hoy, entre flores, cardos y las piedras, el arroyo de una paz. Música Lucharemos con amor, trabajando con amor, con la paz y la alegría del Señor. Lucharemos con amor, trabajando con amor, con la paz y la alegría del Señor. Ella y yo, lucharemos con amor, ella y yo, viviremos con amor. Lucharemos con amor, con la paz y la alegría del Señor. Lucharemos con amor, la esperanza de un mundo nuevo, el sol de una mañana. Lucharemos con amor, trabajando con amor, con la paz y la alegría del Señor. Lucharemos con amor, ella y yo, lucharemos con amor. Ella y yo, viviremos con amor. Amén. 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 Amén.